En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en María nos muestra la ternura de Dios que se acerca a los más frágiles, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a Él y Él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con Él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿Por qué comen con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Muchas veces, la misericordia de Dios, que rebasa la lógica y el sentido común humano, nos va a sorprender, por su generosidad, por lo poco predecible, como en aquella parábola en que el pastor arriesga abandonar 99 ovejas del redil por ir a buscar una, tan solo una, que se ha extraviado. Hoy día, sin duda, se trata de los enfermos, se trata de los pecadores, y Dios tiene una preferencia, no por los sanos, sino por los enfermos, no por los justos, sino por los pecadores, porque son estos los que requieren de un salvador, de un médico que realmente les regale una curación integral, de un Dios que los acoja de un modo preferente. Por eso es que hoy día nosotros también, de la mano de María, rostro tierno del amor misericordioso del Padre, nos sentimos interpelados a revisar nuestras opciones. ¿A quiénes buscamos preferentemente? ¿A los sanos o a los enfermos? ¿De quiénes nos rodeamos preferentemente? ¿De justos, o de quienes creemos que son justos, solo Dios sabrá, o de pecadores, personas que son más frágiles, y que muchas veces son discriminadas y marginadas de muy diversos espacios de convivencia humana? Que el Señor, por medio de María, en este día sábado, reformatee nuestro corazón, que nos ayude a revisar nuestras opciones y hacerlas semejantes al corazón de Jesús, al corazón de María, su madre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la siempre Virgen María, refugio de pecadores, le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.